Nos encontramos en el club de Competrol en donde en contados minutos se llevará a cabo el sorteo que decidirá cuáles son los grupos que se conformarán para el tradicional torneo de la Olaia que se realiza en la capital. Nos encontramos con Chocorro, presidente del club de Caterpillar. ¿Cómo se ha venido a la Olaia? ¿Cómo se ha venido a la Olaia? Bueno, gracias. Pues sí, estamos prestos al lanzamiento del número número 531 del club de Caterpillar. El club de Caterpillar lleva 31 años y vamos a ver cómo nos va este club de Caterpillar. Cuéntanos cuáles son los premios que se han ganado en el club de Caterpillar durante 150 años. ¿Los premios más representativos? Dos campeonatos y cuatro subcampeones a nivel de torneo de la Olaia. ¿Y qué es lo que podrías que la Risa les diera Navidad para todos los seguidores? Una persona que les diera Navidad a todos los que ponen la página. Bueno, esos hay los vecinos. Que les diera Navidad y que sigamos. Bueno, nos encontramos con Diego Farra, el presidente del hexagonal de Olaia. Me encantó. Muchísimas gracias por invitarnos y pues nada. Queremos que nos cuente un poquito más o menos de cuántos llevan funcionados en el hexagonal de Olaia. Y pues invitas a todas las personas a que estén muy pendientes. Gracias. Pues ya Mariano. Buenas noches a todos y a todas sus compañías. Pues este es el lanzamiento del hexagonal de Olaia en su versión número 51. La del hexagonal de Olaia en 1949. Gracias a la idea de los señores con Rafael Morales ya fallecido este año. Y en Arloia también fallecido. Los barrios fallecidos en Arloia que crearon la idea de hacer ese cuadramural en esa época. Para entretenerse. Y así un poquito a poco fue el principio. Llegaron a tener esa fama y cantar en tantos años a 59 años. Este es el plan de Olaia. Bueno, yo creo que nos regalé su saludito de Navidad para todos los señores de México. Y pues para que estén conscientes y pendientes de todo lo que va a suceder. Y gracias a todos. Se denauta por invitarlos a que a partir del 19 y hasta el 16 de febrero. Vaya el musical en el 9, 15 de la tarde. Para que nos acompañe la vida. Deseatles una feliz Navidad y un beso. En el año 1983 siendo campeón. Damos por primera vez en los campeones. Después desafortunadamente no tuvimos la oportunidad de continuar. Por último hace 5 años. De estos 5 años para que nos sigo campeón. La oportunidad y para que nos siga ahora. Paso menos la idea de la historia. Bueno, cuéntanos cuáles son las expectativas que nos van a estar. Gracias, Ibeam. Arcanismo es una institución de 30 años de historia. Donde hemos acabado una cantidad y un montón de jugadores a nivel internacional y nacional. Pero más que eso hemos formado miles y miles de muchachos para la vida. Por medio del fútbol. Esta hexagonal creo que vamos con un muy buen equipo. El grupo hall, casi en su totalidad. Los jugadores del club, la energía de ellos. En nuestra escuela, en nuestra cantera. Estamos muy contentos. Incluso en el técnico. El grupo de alumnos que lo tenemos hace unos años. Ha hecho unos pasos importantes. Y merece estar como técnico principal de este grupo. Que Dios quiera apoyarnos. Bueno, para finalizar. Creo que nos regalicen mucho de Navidad. Con los seguidores. Y pues nada. Les deseamos lo mejor. Y por medio del fútbol. Gracias, Ibeam. Te amo. Puro Jugo. Empresa nueva. La estoy conociendo. Y me encanta lo que están haciendo. Es una empresa de reporte importante. Hablando sobre el mundo. Vamos a cabo. Vale a ser feliz. Colaboraré a ellos. A las personas que lo siguen. Que tienen su posibilidad. De estar huyéndolo. Y viviéndolo. Una feliz Navidad. Después del año nuevo. Y colgado de felicidades. Que le hemos podido. Y muchas gracias. Muy bien. Acaba finalizar el sorteo de Lolaña. Y se decidió que para la primera fecha. Que es este 19 de diciembre. Se van a realizar los partidos. De la siguiente manera. A las 9 de la mañana. Jugará Centro Sequeda. Contra Caterpina. A las 11. Estará jugando Centenario. Contra Monserrate. Y finalmente. A la 1 de la tarde. Estará jugando. Nacional de Eléctricos. Con los maracaneos.